Música Bienvenidos a laburantes, estamos en la televisión universitaria como lo hacemos todos los lunes a esta hora Hoy es una tarde hermosa en la ciudad de La Plata, verdaderamente bellísima Ojalá que un poco de sol nos haga romper esta lógica invernal que tan crudamente nos ha tratado En otras épocas, bueno, el invierno era una estación más en la que en definitiva tratábamos de guardarnos todo lo posible Fundamentalmente para no enfermar, para no correr riesgos de salud y demás Hoy por hoy el invierno es un sufrimiento terrible para cientos de miles de familias en la República Argentina Que saben que una hora de estufa prendida es un dolor de cabeza enorme en algún momento del mes a la hora de tener que afrontar Ya sea una factura de gas, una factura de luz o tantísimos vecinos que se la rebuscan con leña que también está carísima Es una situación terrible, estaba leyendo antes de venir acá que este había sido el octavo invierno más crudo En lo que tiene memoria por lo menos, o que tiene registro en realidad, la República Argentina Yo decía, y encima de eso, y encima de eso y encima de todo lo que ya sabemos De las cosas que nos tienen a todos los argentinos en vilo desde hace muchísimo tiempo Que pareciera se han profundizado en las últimas semanas y por qué no decirlo, en las últimas horas Hoy vivimos momentos de muchísima tensión en la República Argentina Zule Lautaro, ¿cómo les va? Muy bien ¿A qué hora arrancaron el día ustedes? Tempranísimo Muy temprano A las 8 y media teníamos que sí o sí estar atentos, despiertos para escuchar al Presidente Bastante Se demoró el mensaje grabado, se ve que la tasa había cambiado, tenía una tasa y tenían que corregir el problema de edición No, eso fue otra cosa al fin de semana Ah, no, pero en el del Presidente no lo vimos porque lo arreglaron, estuvieron ahí Hablando de tasa, bueno, no es una tasa, es un vaso térmico Le agradezco muchísimo a la gente de la biblioteca, acá en 7 y 48, en la esquina del Rectorado Que hacen un café riquísimo Un chorrito para la garganta Vengo mal de la garganta, vengo muy muy mal Bueno, a cuidarse porque el invierno está crudo y no termina todavía Somatizo, lamentablemente me pasa eso Bueno, en un ratito vamos a hablar, habló el Presidente hoy en la mañana Después habló Nicolás Dujovne, el titular de Hacienda Y otra vez volvieron a sembrar dudas, los dos que habían hablado la semana pasada Que habían sembrado dudas, dudas que el mercado las tradujo, bueno, como suele hacerlas del mercado Con muchísima virulencia, con un golpazo ascendente en el dólar y descendente en nuestros bolsillos Lo vamos a hablar nada más que en un ratito Tenemos muchísima información Así es, y justamente podríamos arrancar diciendo más ajustes o ajustes sobre ajuste Como bien lo decíamos, a pesar de que arrancó primero el Presidente Mauricio Macri Todas las medidas políticas y económicas las dijo el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne Muy esperado al anunciar más ajustes Estamos hablando de recorte en la inversión pública Y a su vez también recorte en los subsidios del transporte Fundamentalmente Y vuelve algo que mucho se había criticado Y estamos hablando de esto que llaman el derecho a la exportación Más conocido como las retenciones Medidas importantes y que hablan del recorte Y lo cual este prevé también En un contexto muy particular La semana pasada te hablábamos de la inflación Que estaría llegando a un 41% Por supuesto que el gobierno no reconoce este Sino otra cifra Al igual que la devaluación también Decir esto y contextualizarlo Que lo previsto y anunciado además por el Ministro Es que va a haber un déficit cero Digo, por eso estas medidas Y tener en cuenta que inmediatamente Después de estos anuncios Viajó a Washington para renegociar Podríamos decir Con el FMI Sobre todo a esto que Este préstamo que era para 2020 2021 Bueno, es necesario en este momento Bueno, de esto y más Te vamos a estar hablando en el día de hoy Sí, un paper interno al Ministerio de Economía Que manejaba Dujovne hoy a la mañana Cuando daba la conferencia de prensa Dice 42% 42% Sí, ahora hay un dato que no es menor Digamos Estoy hablando de inflación El dato estaba puesto en una nota al pie Ni siquiera era Uno de los datos más esperados Por la mayoría de los actores de la comunidad Con una nota al pie Pero lo que muestra la volatilidad Utilizar un término De la economía argentina Es que el mismo paper Había sido corregido El mismo paper Se había preparado la semana pasada Inmediatamente antes de la corrida Cambiaria Del día Ayúdenme Miércoles Sí Del día miércoles Este Complementada El día Jueves Y En ese momento era de 36 Es decir Aumentó 6 puntos En menos de una semana La perspectiva inflacionaria Para el gobierno de la nación Para el ministerio de hacienda Cuando nosotros Arrancábamos el programa La semana pasada Yo hablaba de una devaluación Del 78% Hoy tengo que hablar De una devaluación De casi el 120% Eso es lo que se ha evaluado La moneda argentina Por ende Nuestro salario La proyección Incluso puede Volver a variar De acá Estamos recién comenzando El noveno mes del año Y puede variar nuevamente De hecho Hay algunos analistas económicos Que están planteando Entre ellos El preso político Y ex vicepresidente de la nación Amado Boudou Con algunos cálculos Veía que Producto de los vencimientos De los bonos Y de la cantidad De dólares disponibles En medio de esta fuga Irrestricta Podía ser incluso Mucho peor la inflación Y se puede empezar A pensar en serio Una hiperinflación Lo cierto es que Eso de algún modo Genera Bueno Esa incertidumbre Genera parálisis económico Entre otras cosas Sin duda Se notan las ventas Sin duda Por ejemplo Esa es una segunda noticia Que vamos a abordar hoy Es un informe de la CAME Que muestra que Las ventas minoristas En los comercios Calle 12 Calle 8 En Ensenada En Berizos Los negocios Que usted compra Bueno Registraron 17 actividades Medidas 10 de ellas Presentan Mejor dicho 8 de ellas Presentan Una caída De más del 10% Interanual A ver Estos son datos Así nomás Pero usted Camina por la calle Y ve Los locales Que dicen Liquidación Ofertas Por cierre Definitivo Bueno La CAME Midió 17 rubros Y de esos rubros Más de 7 u 8 Contabilizaron Pérdidas Por más del 10% En sus caídas De las ventas Los principales Son materiales Eléctricos Y de ferretería Electrónica Blanquería Textil Es decir El poder adquisitivo Ya está Completamente Erosionado Por esta devaluación Ya está Completamente Erosionado Por la inflación Y otro dato Que no es menor Es que hay mucha Inflación contenida Producto de la pérdida De poder adquisitivo Estamos hablando De proyecciones De un 42% De inflación Pero si se trasladaran Los costos De la devaluación A cada uno De los productos Y servicios Que se venden La inflación Sería aún mayor Hoy en día Porque entre otras cosas Siga habiendo Sobre stock Sobre todo En muchísimos rubros En la República Argentina Siga habiendo Sobre stock ¿Qué estoy diciendo Con esto? Que los televisoros Que te están vendiendo Por ejemplo Ahora Si tenés la suerte De poder comprar Un televisor Hoy a la tarde En realidad Lo tienen comprado De noviembre Del año pasado Con ese dólar Entonces Ahí Si bien a la hora De reponer ese televisor Juan Frávega Sabe que va a tener Que desembolsar Mucho más dinero Bueno Tiene Un tiempo De tolerancia Es decir que vos No tenés Pero La cadena Si lo tiene Tiene ese tiempo De tolerancia ¿Qué quiere decir? Bueno Que el aumento La depreciación Del peso El aumento Del dólar Llega a precios No inmediatamente Después Es paulatino Pero en algún momento Llega Lamentablemente La historia económica De la Argentina Nos ha mostrado eso Con creces En infinitas oportunidades Y la economía Argentina También llega A estos lugares Simbólicos Y representativos Que en nuestra ciudad Hacen también A la historia Y al patrimonio Estamos hablando De uno de los hoteles Más emblemáticos De nuestra ciudad Estamos hablando Del hotel argentino Que la semana pasada Cerró Se trata de 20 puestos De trabajo Que Ya no contienen 20 jefes De familia Que ya no tienen Esta fuente Laboral Con la cual Mantenerse 45 entre 5 y 6 Un hotel histórico Cero respuestas Por parte De los responsables Y lo único Lo único Que habría Es que Este edificio Habría pasado Esta instalación Habría pasado Al colegio De martilleros Digo Una vez más Pensaba En el hotel Argentino Pero podemos Hablar de 5 hermanos Podemos hablar De Carloncho La pizzería Digo De muchos Negocios Importantísimos Históricos De muchos años Emblemáticos Y que Tras esta crisis Están cerrando Si Hay que decir Estuvimos hablando Con Mauro Coronel Off Que es el Secretario General De la sección A La Plata De gastronómicos Nos dijo Que bueno El hotel Finalmente Se concretó La venta Al colegio De martilleros De la ciudad De La Plata El dueño Del hotel Recibió El pago Correspondiente O sea Que los trabajadores Están esperando Lógicamente La indemnización Esto no quita Están despedidos La incertidumbre Y el malestar Y la tristeza Que genera Estar sin trabajo En este contexto Pero lo cierto Es que bueno Al menos informativamente Vamos a A mantenernos cerca De los trabajadores Para ver si realmente Se hace efectiva Ese derecho Adquirido Y recortado Obviamente Por este gobierno Que es la indemnización Por despido Un saludo enorme Para toda la Gran familia De trabajadores Y trabajadoras Del hotel Argentino Mi noche de bodas La pasé ahí Hace un montón De años Ya no recuerdo Casi nada De mi noche de bodas Pero Si recuerdo Haberla pasado ahí Así que Un fuerte saludo Para todos ellos En un momento Tan 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 difícil Un momento Que lamentablemente Se hace Carne En miles y miles De personas En la República Argentina Ustedes lo escuchaban Hoy a la mañana O en algún momento De la mañana Al mediodía A la tarde El discurso Del presidente De la nación Mauricio Macri Un discurso Que supuestamente Fue concebido En función nuestra En función De un público Más Amplio A mí Como me suele pasar Cuando habla El presidente De la nación No me interpeló No me sentí hablado No me sentí interpelado En ninguno De los momentos Entre otras cosas Porque bueno Yo nunca creí Que la Argentina Haya tenido Algún momento Desde el 10 de diciembre De 2015 Hasta la fecha De fuerte generación De empleo No lo vi Sinceramente No lo vi Y me pregunto ¿Quién lo vio? El presidente Narraba ahí Una Argentina En pleno desarrollo Que de repente Ante algunos avatares Externos E internos Cuando habla De avatares internos Habla de El tema De los cuadernos Hablaba la semana pasada Yo Que qué país raro Es este Que mientras Una de sus crisis Más severas Se está tejiendo Se está hundiendo Habla de otra cosa Estamos encuadernados En otra cosa Decíamos la semana pasada Bueno En determinado momento La crisis Te explota Te pega en la cara Te mancha Y te obliga A hablar De ella Vaya si esto Ha pasado Desde el miércoles Pasado Hasta hoy En la República Argentina Pero el presidente Hablaba de una Argentina Que se desarrollaba Que crecía ¿Por qué nos prometían El segundo semestre Más largo De la historia universal? Porque todavía No llegó nunca El segundo semestre Hablaban de una Hablaba el presidente De una Argentina Que creaba Puestos de trabajo Pero si la Argentina Industrial Es decir La Argentina Que crea Muchos puestos de trabajo Y que algunos episodios En la historia Tuvo Y la que mejor Distribuye Riqueza Entre esos Muchos puestos de trabajo Que crece Nunca estuvo presente En esta República Argentina Que se teje Desde el 10 de diciembre De 2015 Hasta el presente No estuvo presente Vamos Si al ministro De la producción No le conocíamos Una sola declaración Hasta que lo cambiaron Por SICA Una sola declaración En función De la producción De la Argentina Si la desalentaron Pero cabalmente La producción En la Argentina Si abrieron Las importaciones Si permitieron El flujo De capitales Y la salida De capitales Sin ningún tipo De control ¿Quién alienta La producción Con una tasa Que desde que Son gobierno Nunca bajó Del 37% Y que hoy Tiene el récord Del 60% ¿Cómo hace Alguien que tiene Un kiosco Para poner otro kiosco Con una tasa De interés Del 60% ¿Cuándo terminás De devolver El otro kiosco? No te rinde Nunca Hoy vamos a hablar Con taxistas Vamos a preguntarle A los taxistas A propietarios De taxis ¿Cómo hacen Por ejemplo Con Créditos Al 60% Para poder Comprar Una nueva unidad ¿Cómo se hace? Nunca pensaron En la producción Por eso digo A mí no me interpeló El presidente De la nación En el discurso De hoy A mí no me interpela El presidente De la nación Yo no creo Que el presidente No sepa bien Qué es lo que está haciendo Sinceramente Nunca lo creí Siempre denuncié Lo contrario Siempre denuncié Que El Presidente Y el gobierno Saben perfectamente Qué es lo que están haciendo Y qué es más Lo están haciendo Con precisión Porque lo que vinieron a hacer Lo están haciendo Con precisión Que es un fabuloso negocio Para el desil Más acomodado De la historia Patricia De la Argentina Conformado por Los grandes bancos De la república Y un poder Muy, muy, muy pequeño Pero que tiene Mucho, 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 mucho Conformado por Algunos empresarios Por algunos Grandes, grandes, grandes Terrateñientes Y lo que vinieron a hacer Es una fabulosa Cantidad de plata No tener demasiado Compromiso En sostener la caña En ponerla a trabajar acá Sino poder Convertirla rápidamente A divisa Dólares Y llevársela afuera Y lo que vinieron a hacer Es a bajar El costo interno Que ese sector Reducido Mínimo De la población Pero muy poderoso tiene ¿Cuál es ese costo? El salario ¿O no lo escucharon Nunca ustedes Al presidente De la nación Otrora Jefe De gobierno porteño Cuando era todavía Si no me equivoco Presidente Del Club Boca Juniors Diciendo que En definitiva En un contexto Inflacionario Los salarios Son un costo más Y como En un marco Inflacionario Lo que hay que hacer Es reducir costos Hay que reducir salarios ¿Nunca lo escucharon? Bueno, yo sí Lo había escuchado Por eso nunca creí Que las cosas Les estén saliendo mal A mí no me parece Que les estén saliendo mal Las cosas Les están saliendo perfectas Lo que es increíble Es que todos Y cada uno De los argentinos Asalariados Que somos Una inmensa mayoría Hayamos aceptar Hayamos aceptado Hayamos aceptado Casi sin chistar Que nuestros salarios Medidos en dólares Es una forma De medirlos Universalmente ¿No? Hayan bajado Más de un 50% Hoy vos en dólares Cobras menos de la mitad De lo que cobrabas En noviembre de 2015 A mí eso me parece Increíble Pero no me parece No me sorprende Es lo que vinieron a hacer Es lo que las oligarquías Siempre hicieron en este país Siempre buscaron eso Siempre Y después hay otro punto Quiero cerrar rápido Pero hay otro punto Que es interesante En analizar Es interesantísimo En analizarlo Que es Porque esta es la realidad Esto que acabo de escribir Es la realidad Es esa Pelota llena De pintura Que rebota Estalla Te mancha Y que vos tenés que ir a explicar Bueno, sí, mirá Me pasó esto Me manchó una pelota La otra es el relato Es la construcción narrativa De la realidad Que no siempre Reproduce la realidad Sino que a veces Bueno Se va separando ¿No? Describe una tangente Y Ese relato Que durante muchísimo tiempo Nos dijo que Lo que estaba haciendo el gobierno Era lo único que se podía hacer Que el esquema de bajar salarios Que el esquema de subir tarifas Al 1400% Que que te suba la nafta 11 veces En un año Era lógico Y era lo que había que hacer Porque no se podía Seguir viviendo así Esa Esa cantinela Esa narración Que se fue tejiendo Conjuntamente Con el macrismo Hoy Porque también Llega un momento Que la pelota Mancha a todos Empezó a romperse Y es notable Y cuando empezó a romperse Algunas de las usinas del gobierno Nos empezaron a desesperar Hoy se los ve desesperados Porque A mí me pueden decir de todo Digo Como Nos pasó a muchos Teníamos aire En diferentes Medios de comunicación Y dejamos de tenerlo Nos echaron a patadas Nos sacaron del aire Por decir desde el primer momento Lo que estaba pasando Agradezco enormemente A la televisión universitaria La posibilidad De De tener aire Y de poder seguir expresándome Pero la verdad Que son muy pocos Los medios de comunicación Donde eso Fue posible Lo que era posible En los medios de comunicación Era acompañar 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 Y cuando no acompañar Encuadernar 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 ¿Para qué? Bueno Para que esas cosas Que eran tan tan evidentes La depreciación del salario La pérdida de puestos de trabajo No se vean tanto Llega un momento Que la pelota De pintura Cuando estalla Es tan fuerte el estallido Que salpica a todos Y ahora El que escribe El gobierno así No dura Es Jorge Lanata El domingo en Clarín O Luis Majul El domingo en La Nación Y ahí se enloquecen Y a mí no me queda otra Que reflexionar Sobre alguna cosa Que decíamos allá Por el año 2008 2009 Cuando defendíamos Con muchísima conciencia La ley de servicios De comunicación audiovisual Diciendo Miren Un país Con cualquier Elemento determinante Concentrado Es un país Que tal vez pueda ser viable Pero nunca democrático Era cierto Era cierto Porque Esa batería de odio Que De la cual se valieron Hoy por hoy Encendida en contra Es peligrosísima No sé Qué va a ser el gobierno Sinceramente No sé Qué va a ser el gobierno A mí me importa Qué es lo que van a ser Qué van a ser Los hombres Y las mujeres Que componen Nuestro pueblo Si van a seguir resistiendo En forma pasiva Que su salario Se deprecie Día a día Minuto a minuto En la cotidiana O si van a A valerse De los argumentos Y de las formas De los medios Que ya conocemos Las protestas Las formas de protesta Que ya conocemos O si inventaremos Otras formas de protesta En definitiva Para poder emancipar Nuestro reclamo Que es Con nuestra dignidad No jodan más Esto es laburantes Esto es la unidad Indestructible En tirunta Gobernar Es crear Trabajo El trabajo Es el medio Indispensable Para satisfacer Las necesidades Intuituales Y materiales Del individuos Derecho De los trabajadores De quien está Derecho a una Retribución justa Derecho a la protección De su familia Derecho a la seguridad Social A la prosperidad General Y ahí está el derecho De trabajar De ser protegido Por la sociedad Gobernar Es un tema Es un tema que va a dar Mucho que hablar No es la noticia Del día Además La noticia Política Y era Una información Esperada Era una de las demandas De uno de los sectores Del gobierno Porque hay que decirlo También El gobierno Tiene intereses Encontrados Hacia su interior De hecho La respuesta Del cambio En el esquema De retención Es un cambio Que es un poco Esmerilado Porque no se termina De entender Bueno También da cuenta De que no quieren Romper definitivamente Con esa base social Que son los grandes exportadores Pero lo cierto Es que Uno de los sectores Más bien El financiero Los que planteaban Un ajuste más Más drástico En la estructura del Estado Logró imponer Estos cambios En el gabinete De nacional Macri resistió A Peña Su jefe de gabinete El hombre Que El hombre fuerte Del gobierno No así Los dos laderos Que tenía Marcos Peña En la jefatura de gabinete ¿Tapa de qué? ¿Qué había sido Tapa de qué Había sido Peña Forbes Como CEO del año A mí me Me llamó mucho La atención Lo promiscuo De eso Un representante Público Del gobierno De un país Era el CEO De nuestro país Además Me toca en lo personal Pero lo cierto Es que el CEO del año Se quedó sin Sus dos laderos Más importantes Respaldados públicamente Por Lilita Carrió Y Mario Quintana Mario Quintana El hombre detrás De Pharmacity El hombre detrás De Pharmacity El hombre detrás De una De un monumental Volumen De negocios Que hoy por hoy Teje No solamente En la Ciudad de Buenos Aires Teje en la provincia De Buenos Aires Teje en Córdoba Teje en Mendoza Teje en Rosario Teje en los principales Distritos económicos De la República Argentina Y cuando digo teje Estoy diciendo Me quedo no solamente Con el monopolio De la venta de medicamentos Me quedo además De la venta de medicamentos La venta de chicle Golosina Juguetito Cosito Porque es eso Lo que hacen En esa cadena Claro Si si Y bueno Principalmente Lo que hace La reforma La absorción Por parte de dos ministerios De tres ministerios De otros ministerios claves ¿No? Como son Fundamental Como salud Por ejemplo En el cultura El ministerio de desarrollo social La ministra Carolina Stanley Absorbe El ministerio de salud Una locura Una barbaridad Una cosa que va A contramano De toda idea De país desarrollado Este gobierno Que hace A tantas banderas Hablando del desarrollo Y de como llegar a ser Un país Con mejor nivel de vida También Hay dos cambios Que me llaman Mucho la atención Que no exista más El ministerio de trabajo Que sea una secretaría Digo Hay que retrotraerse Creo que al año 1949 49 49 pasa El ministerio de trabajo En la secretaría De trabajo y previsión Hacer ministerio de trabajo En el 49 No en el 46 Me parece que era en el 49 O puede ser antes Digamos la década del 40 Argentina tiene ministerio de trabajo Lo mismo el ministerio de salud Increíble Y lo del ministerio de salud Creo que había Un antecedente Con la dictadura A Onganil Y con la dictadura De la luce Y después Siempre había sido Ministerio Desde la llegada De Carrillo Al sanitarismo En la República Argentina Esto había ocurrido Siempre Y ahora Deja de ocurrir Y me parece que también Es muy Elocuente De que De que se piensa La salud Y esto Que decía hace un ratito ¿A quién le hablan? ¿A quién interpelan? ¿Por qué Lo más probable ¿Por qué yo no me siento interpelado? ¿Por qué lo más probable Es que ustedes no se sientan interpelados? Y que la mayoría De los que nos están viendo No se sientan interpelados Porque La verdad Es que nosotros Yo estuve enfermo Esta La última semana Una gripe Terrible Y Como universitario La dirección de servicios sociales De la universidad Tengo un servicio De urgencias médicas Es medio raro Servicio de urgencias médicas Se paga privado O por ahí En una prepaga Viene adherido Una prepaga Pero si no Bueno Tenemos eso Tenemos eso como beneficio Gracias al aporte solidario De todos Y cada uno De los trabajadores Y trabajadoras ¿No? La verdad Que a quien le hablaba hoy Macri Para quien Para la persona A la que iba Destinado ese mensaje La salud Es algo que compra Lo compra La compra prepaga Desde hace un montón De años No lo tiene Como en todo caso Le molesta Que le aumenten El tema es que hay Un 60 70% De la población Que no vive así Que no puede vivir así Que no le alcanza Para vivir así Al cual No le podés Rebajar la salud A la categoría Casi casi De dádiva Que es como Como además Entienden A las políticas sociales La verdad Me pareció Una Desfachatez enorme Y una descalificación Alguna de nuestras conquistas históricas Tan tan absolutas Entendidas como derechos ¿No? Algo para destacar Es que los recortes En realidad La reestructuración ministerial Significa el recorte De partidas presupuestarias ¿No? Lo que tenía El rango de ministerio Que pasa a ser secretarías Inevitablemente Habla de Ese recorte Ese presupuesto Destinado a eso Y por otro lado Esto es igual A despidos También ¿No? Ya a lo largo De esta tarde Se anunciaba De que Hay algunos Responsables De carteras Que terminan Su mandato O terminarían Por ejemplo Ahora en octubre Lo cual Genera Mucho más Un conflicto Político Respecto De los responsables ¿No? Como por ejemplo En salud Digo Significan Los despidos Y esto Que dicen ¿No? Este El congelamiento De la planta De los trabajadores Del estado Digo Que Podría uno Decir que Esto es un anuncio Que estuvo siempre A excepción De la creación De un ministerio Como el de modernización Que fue eliminado ¿No? Teniendo en cuenta Digo Con la cantidad De trabajadores Que había insumido Ese ministerio Bueno Estamos hablando De reestructuración Y siempre Reducido esto A despidos Si Hay que decir una cosa El gremio UPCN La unión personal Civil de la nación Sacó un comunicado Ayer o el sábado Si no me confundo Hablando que Con esta reestructuración Ministerial Corren riesgo 10.000 puestos De trabajo En el estado La modalidad Contratados Son las personas Que tienen contratos Temporales No los que prestan Servicios Sino contratados Temporalmente Y de hecho Las respuestas Se hicieron ver Hoy mismo En la ciudad De Buenos Aires Trabajadores Del ministerio De salud Trabajadores Del ministerio De justicia Se movilizaron Por las calles Del centro De Buenos Aires Y la semana pasada Sin olvidarnos Que el viernes Pasado En las pantallas En las redes De TVU Subimos algunos De los materiales Que estuvieron circulando Los más de 500 Despedidos Del ministerio De agroindustria Que es uno De esos ministerios Que pierde Ese rango ministerial Justamente Y pasa a ser Secretaría Dependiendo De producción Y trabajo Que esta semana Sigue en conflicto Que sigue en conflicto Por cierto Vamos a una breve pausa Me acompañan A una breve pausa Después vamos a hablar Con Cristian Bander Que es el secretario General de los telefónicos Aquí en nuestra ciudad Pero además Es concejal platense Nada más que en un instante Gracias Gracias